Esta noche voy por ti Mi amor, no he dejado de pensar que me haces falta Cuando se baila, con ritmo y con calor Y es que no puedo más, me estoy quemando Estoy esperando, porque yo quiero bailar Y es que la cumbia me llama, la cumbia me llama Y la cumbia se baila, con ritmo y con sabor Y es que la cumbia me llama, la cumbia me llama Y es que la cumbia no para, no para mi amor Una noche nada más, solo te pido Cuando te digo, agárrame y ven pa' acá No te hagas del rogar, mi papacito Dame un besito, y tómame de aquí y de allá Y no pares de bailar, estás encontrando Estás agarrando, ese modo de menear Y es que la cumbia me llama, la cumbia me llama Y la cumbia se baila, con ritmo y con sabor Y es que la cumbia me llama, la cumbia me llama Y es que la cumbia no para, no para mi amor Y es que la cumbia me llama, la cumbia me llama Y la cumbia se baila, con ritmo y con sabor Y es que la cumbia me llama, la cumbia me llama Y es que la cumbia no para, no para mi amor ¡Rico, rico, papi!